Buenos días, señoras y señores aquí presentes. Buenos días a toda la gente que nos sigue por los diferentes medios. HMTV 33, Genuina Expresión de la Sociedad. Supervisado en este trabajo por nuestro director Santi José Ortiz. Cámara de Exterior, Miguel Ramos. Muchas gracias también a lo que es Tenares64.com. Gente Tuya, Canal 37, José Gutiérrez. Y Telenor, representado por nuestro primo Churel González. Informativo TV Salcedo, Pedro García, muchísimas gracias. David Rodríguez también que está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hay alguien más que ahorita vamos a enumerar, pero de todas formas lo haremos en el transcurso de apertura de este acto del Colegio Dominicano de Periodistas en el mes de lo que es el colorido de la patria para depositar una ofrenda institucional al busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, el dominicano de gloria más ilustre. Nosotros queremos decirle que estamos bajo la coordinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Muchas gracias a la periodista Elcida Ramos, que también representa nuestro colegio. Al Patronato Sivaeño contra el Cáncer, Nelson Antonio Corniel Tono. La Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, la licenciada Cristina Enríquez. También la Asociación de Comerciantes Unidos de Salcedo Acudeza, representada también por Salvador, el empresario Salvador Liriano. Señores, esto es con el objetivo de avanzar juntos a nuestra patria, con pasos firmes hacia el futuro, porque es continuar el camino trazado por Duarte y los hombres y mujeres que dieron su salva por nuestra libertad. Ellos proclamaron bajo este cielo y ante los ojos del mundo nuestra identidad como nación libre, soberana e independiente. Esperamos que este programa que vamos a desarrollar aquí breve esté a tono con el deseo de ustedes aquí presentes y de la gente que nos sigue por los diferentes medios. También vamos a destacar la presencia de Luis Rodríguez para el show de José Guillermo y para nuestro canal internacional de YouTube, el show de José Guillermo Dísela. Vamos a traer inmediatamente las palabras de bienvenida para este acto patriótico. Para esto recibimos a Dulce María Rivas, que está con nosotros. Gracias, José Guillermo. Agradeciendo la presencia de la prensa en esta mañana gloriosa, en que la prensa se hace eco para rendir honor a quien honor merece, a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Agradeciendo a cada una de las instituciones que se encuentran aquí presentes. Bendecido esta mañana con este hermoso sol que refleja nuestra dominicanidad. República Dominicana, tierra de héroes, tierra de próceres. Y con estas palabras de nuestro Patricio, damos inicio a esta ofrenda floral. Nunca me fue tan necesario como hoy tener alma, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicios y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Bienvenidos y bienvenidos sean todos y todas. Muchísimas gracias, señoras y señores. El 27 de febrero de 1844 comenzó una idea. Hoy es la principal herencia que podemos, pues, legar a nuestros hijos, a todos los dominicanos. Queremos, pues, honrar nuestra patria en estos momentos. Y también queremos destacar la presencia de Juan Hidalgo aquí también, que es parte motora de esta actividad. Así que muchísimas gracias, un honor. La periodista que está por aquí también de nosotros, María. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos todos a cantar el canto a la patria. La combinación en letra y música de José Reyes y Emilio Prudón, nuestro canto a la patria. Vamos a hacerlo todos juntos. Uno, dos y tres. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz nos vendemos nuestro invito glorioso. Salve al pueblo que entrepido y fuerte, a la guerra morirse lanzó, cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió, ningún pueblo. Antonio Corniel, don Tono, muchísimas gracias. Chuna Rivas también, muchísimas gracias. La doctora Emelda Ramos, un símbolo, wow, de nuestra provincia, hermanas Mirabal. También muchísimas gracias a nuestra periodista, secretaria general, también de nuestro gremio, la licenciada Janet González. Muchísimas gracias. Precisamente vamos a traer algunas palabras motivadoras para este acto, a cargo de un hombre que ha sido siempre un símbolo moral de nuestro salcedo, común cabecera de la provincia, hermanas Mirabal. Es un hombre que, como dijo el poeta Machado, ha hecho camino al andar, pero lo ha hecho a favor de la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Señoras y señores, Nelson Antonio Corniel, don Tono, pues tiene también algunas palabras alusivas a este acto. Un honor. Nada más. Muchas gracias. A nombre nuestro y de la institución que representamos, Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatembrache, pedimos a todos y todas las dominicanas dentro y fuera del país a respetar y defender nuestra bandera y seguir, seguir a Duarte en el sentido de que el mejor caso para seguirlo, el mejor medio para seguirlo es respetar los signos patrios. El juramento trinitario, ponerlo en marcha, respetar y proteger ese juramento para así devolverle en algo a Duarte su sacrificio al entregarlo a un país libre y soberano con el lema de Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! Señoras y señores, continuamos, la patria comienza en casa, porque una familia bien educada constituye la más apreciable riqueza y el más bello ejemplo de la sociedad, porque desde la calidad de la educación de la familia depende el progreso de los pueblos, porque ese lugar, señores, la base que constituye la patria. Continuamos con este acto y vamos a recibir también a una mujer que es un ícono en las letras, una mujer que nos representa a nivel nacional e internacional. Señores, toda una vivencia, y ella es la presidenta de lo que es el Centro Duartiano, y vamos a recibirla también con un muy hundioso aplauso, la doctora Esbelda Ramos. Gracias, José Guillermo. Efectivamente, el Centro Duartiano de Salcedo, que me honro en presidir, es el apéndice del Instituto Duartiano, que como saben, es el organismo, es la institución que es oficial, autónoma, y tiene entre sus funciones preservar la memoria, el esplendor de Duarte, de los héroes y próceres de la independencia y de la restauración. Por tanto, el Centro Duartiano de Salcedo se siente conmovido con esta respuesta institucional al contexto histórico que estamos viviendo, el contexto que nos demanda levantar la memoria de nuestros héroes, a los que le debemos la identidad, el nombre de dominicanos, y al que le debemos la concepción de esta bandera insignia nacional que no merece ser irrespetada. Por último, a estas instituciones aquí presentes, y a ustedes, Colegio de Periodistas, les invito a acompañarnos el domingo 25 de febrero, Día de Mella, a hacer un acto de reparación y desagravio a nuestros héroes, a nuestros mártires, y a nuestros símbolos patrios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bapa Fuerte. Ese aplauso para la doctora Esmelda Raúl. Muchísimas gracias. Señores, el Colegio Dominicano de Periodistas, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Patronato Cebaeño contra el Cáncer, Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, Asociación de Comerciantes Unidos de Salcedo Acudeza, avanzando juntos, señores, en esta ofrenda floral institucional, al gusto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. La patria eres tú, soy yo y somos nosotros. Luchemos por ella. Vamos a recibir a nuestra secretaria de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas, Provincia Hermanas Mirabal, una mujer también muy trabajadora y sobre todo con lindas cualidades que les adornan. Recibimos a la periodista Janet González. Muchísimas gracias, amigo y hermano José Guillermo Disla. Muchísimas gracias a cada uno de los que representan medios importantes de comunicación que están aquí presentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, amigos, colegas comunicadores. Pero muchísimas gracias sobre todo, muchísimas gracias sobre todo a cada una de las instituciones que están aquí presentes en esta mañana, que dignifican la institucionalidad de esta provincia, Hermanas Mirabal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. El hecho de que hoy el Colegio Dominicano de Periodistas, excepcional Hermanas Mirabal, esté en coordinación con estas instituciones importantes de Salcedo, haciendo esta ofrenda floral al gusto de Duarte, significa el compromiso que tenemos de manera institucional con nuestra sociedad. Significa que las propuestas de beneficio social son respuesta a las necesidades que vive también esta sociedad hoy día. Significa que no solamente las instituciones tenemos un compromiso social. Significa que las instituciones están formadas por cada uno de nosotros que son familia, que tenemos familia. Por tanto, la familia, las instituciones son esta sociedad. El hecho de que hoy honremos este momento, febrero, nuestro mes de la patria, institucionalmente hablando, mes de la patria, es cada día que transcurre y que cumplimos con nuestro deber. Honrando a nuestros padres de la patria, honrando a nuestros símbolos patrio, respetando y haciéndonos respetar, cuidando lo que nos ha dejado este gran hombre inmortal en nuestra historia, Juan Pablo Duarte. La historia, la historia de años atrás no será la historia que escribiremos mañana. Sin embargo, sí tenemos un compromiso de que se escriba una historia de respeto a nuestra patria, de responsabilidad y de bienestar social. Yo quiero agradecer sobremanera, reitero, a cada una de las personas que están aquí presentes y que representan una institución importante. El Patronato contra el Cáncer, el Centro Duartiano, la Oficina de la Mujer, la Asociación de Comerciantes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y, por supuesto, la coordinación de esta actividad, el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Hermanas Mirabal. La patria es usted si cumple con sus valores, con sus deberes. La patria somos institución. La patria somos todos. Pero, sobre todo, la patria es compromiso. No solamente tenemos el poder de poder decir las cosas y criticar lo que está mal. Debemos tener las responsabilidades de cumplir con nuestros deberes. Gracias a cada una de las instituciones, reitero, y yo creo que desde este mes de febrero y de todos los meses, nuestro compromiso debe ser de respeto a nuestros valores, de respeto a nosotros mismos y el compromiso familiar, que es quien nos permitirá escribir una historia, una historia de libertad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y muchísimas gracias a las instituciones presentes. Me destacan y nos honran con su presencia. Y yo sé que haciendo esta ofrenda floral institucional es muy probable que Duarte no la vea. Pero es 100% seguro que sienta lo que nuestra piel sienten cuando traemos estas flores, que justamente tienen el símbolo de nuestra bandera nacional. rojo, azul y blanco. Lucha, entrega y también libertad. Muchísimas gracias. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva! Bueno, nosotros queremos, en nombre del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Hermanas Mirabal, que ha encabezado esta ofrenda floral institucional al busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Patronato Sibaeño contra el Cáncer, Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, Asociación de Comerciantes Unidos de Salcedo Acudeza. Queremos, pues, agradecer en estos momentos, pues, a HMTV Canal 33, supervisado ahí por el subdirector Sandy José Ortiz, Cámara de Exterior Miguel Cramos, gracias a Telenor, en la persona de Yurel González, tenare64.com, muchísimas gracias también del programa de José Gutiérrez, una de la tarde, Canal 37, gracias a Luis Rodríguez, de lo que es el show de José Guillermo, HMTV 33, y el show de José Guillermo Díazla Internacional. Gracias, Pedro García, David, muchísimas gracias también, David Rodríguez. Y, naturalmente, ha sido un placer poder venir a honrar al dominicano de gloria más ilustre, Juan Pablo Duarte. En estos momentos, nosotros vamos a aprovechar que tanto como el empresario Salvador Liriano, la periodista María Reina, la periodista Elisa Ramos, la licenciada Cristina Enrique, la periodista Llané González, la doctora Emelda Ramos, Juan Hidalgo, Chuna Rivas, don Torno Coniel, José Emilio Santiago, pues van a... estas... estas... estas flores, las flores que son el idioma del amor, y con ellas queremos honrar a ti, que eres el dominicano de gloria más ilustre, y que, sin embargo, en la generalidad del pueblo dominicano, te hemos irrespetado. Queremos que se te siga dando el ejemplo, pregonando el ejemplo que tú diste, pero que en eso está en responsabilidad de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de nuestros atletas, y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana, invitarte con el mejor ejemplo. Vamos, pues, a la colocación de las flores. Adelante, pues. Adelante, pues. Esto significa la colaboración a la f Dollarador, y a la fórmula, por su nivel de laapurina, aquí se logra. Por favor. Alba. Aquí. Con el pueblo. ¡sonidos sonidos de las flores, Ahí va.